En el fútbol, como todos sabemos, las estrategias siempre se hacen presentes en el terreno de juego. Pero aunque todas las jugadas estén preparadas, no podemos negar que los fallos y momentos vergonzosos tampoco pueden faltar en este deporte. Es por eso que el día de hoy te invitamos a ver Momentos Ridículos en el Fútbol. Veremos una recopilación de los momentos más divertidos, curiosos y graciosos ocurridos en este deporte, que seguramente te sacarán más de una carcajada. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Y para empezar tenemos este peculiar momento con los tremendos movimientos de lengua de Giorgio Chiellini, que deja desconcertado a su compañero de la Juve, Paulo Dybala. No sabemos a ciencia cierta si fueron en apoyo de su compañero o en burla de un rival, o simplemente mera diversión del central italiano. Las sonrisas no se detienen aquí, pues vemos como este jugador que vestía de amarillo confunde con un compañero al personal de emergencias que iba pasando por fuera de la cancha e incluso le hace llegar el balón con un pase, sorprendiendo a propios y extraños por su tremenda falla de visión. El arquero polaco del West Ham, Lucas Fabiansky, y el defensa japonés del Arsenal, Takehiro Tomiyashu, protagonizaron uno de los choques más bizarros de los últimos tiempos. Accidentalmente se dieron un beso al disputar el balón aéreo durante un córner. Sin dudas, posteriormente ambos padecerían el penoso momento accidental. ¿Cuánta capacidad tiene Jordan Pickford guardameta del Everton inglés para usar ambos lados de su cabeza? Solo que en esta ocasión usó la parte que vulneraba su portería con un rebote que va directo a propia puerta tras pegar en su humanidad. Las caras extrañas de Joao Cancelo tras haber descontado en el partido para su equipo nos hacen soltar la risa, pues en la entrevista posterior al encuentro nos dejaría este épico momento extracancha bastante divertido. La venganza que tuvo este jugador del Sunderland tras ser empujado y sacado de la jugada se ve repuesta y aliviada cuando en la siguiente acción el servicio se concreta correctamente y el gol cae, por lo que el futbolista agredido solo le queda ir a empujar a su atacante en señal de venganza. Las sensaciones que se generan tras la anotación en los futbolistas son diversas y muy variadas, tanto así como los festejos que son impulsados por estas mismas emociones, aquí una muestra de ello con Takefusa Kubo que quiso dejar a la cámara tremendo movimiento de cadera. Hablando de emociones que se generan en el campo de juego, las hay positivas o negativas como ya lo hemos constatado previamente aquí, pero cuando se quiere ensuciar con actos deliberados lo más común es un impulso de coraje, que aquí se ve reflejado con este balonazo directo al cuerpo de este guardameta. Exceso de confianza, exceso de talento, llámelo como usted desee. En esta jugada Mbappé se enfila solo contra el guardameta y se lo quita incluso, la manera en que queda perfilado es lo que no le permite siquiera alcanzar el esférico y hacer el ridículo fallando la anotación. Para que nunca falten los momentos divertidos y asombrosos durante los entrenamientos, aquí este futbolista culé nos muestra la clase y exquisitez con la que impregna el balón, para dejarlo clavado en la canasta y solo festejar a orgulloso su inédita anotación. Este jugador alcanza con un esfuerzo incomparable su anotación a primer poste y está tan feliz que no dudaría cuál sería su festejo. Con una doble mortal hacia atrás logra girar, pero en los siguientes momentos el dolor lo acompañaría en su rodilla, pues se lastimaría en el mismo salto, quedando incluso fuera del partido. Marcelo Brozovic, defensor croata, anticipa la jugada y cuando cree haber salvado la ocasión, la pelota pega en su cabeza y se introduce en propia puerta, marcando un vergonzoso autogol que nadie podía creer. Incluso su propio compañero, el guardameta, lo terminaría consolando. Ojo a la ejecución del tiro penal de este futbolista del Olympique de Lyon contra los Gunners. Tras la serie de fintas del arquero, el mismo puede detener un disparo sin fuerza ni colocación, que la tribuna festejaría con él y su gran sonrisa de victoria ante la pifia del rival. Condenados al libro de la pifia eterna, quedarán este delantero, defensa y guardameta. Por este penoso momento, el primero tras fallar una opción clara de gol, el segundo por rechazar de manera muy mala el balón y el defensa por devolverle por lo alto la pelota al arquero con el pecho, estando él en el suelo, terminando todo en un vergonzoso autogol. Creer en las capacidades de los compañeros no siempre es cuestión de tenerles fe, sino de comprobar que ese talento está ahí disponible para el equipo. Así le sucedió a este futbolista que tras la jugada de sus compañeros que derivó en un gol tras la buena definición, se tiró de rodillas tocándose la cabeza en señal de sorpresa o incredulidad. Muchas veces vemos que a los futbolistas se les termina la cancha y hacen el esfuerzo sublime por quedarse en pie. Lo que nadie de ellos imagina es que haya un muro de concreto esperándolos al final para detenerlos. Así le pasó a este jugador que incluso vemos caer conmocionado. En este saque lateral del Manchester City todo salió mal. Para no ceder el balón al jugador más cercano que incluso se agacha para no ser golpeado, la posición del balón es herida a la escuadra rival, dejando en ridículo a todos los jugadores participantes. El juvenil Bukayo Saka es retado ni más ni manos que por este guardameta, quien con señas le indica dónde irá su cobro de tiro penal. Llega la hora del silbatazo y en efecto el disparo del delantero Goner iría a ese lado, pero sería el guardameta el que no llegaría a la cita pactada, pues se tiró al otro costado. Estos futbolistas chocaron feo en el terreno de juego cabeza contra cabeza. Se ve que ese golpe dolió, pero su desafortunado momento estaba por venir, pues cuando las asistencias médicas llegan para revisarlos uno de los médicos resbala y va directamente a estrellar su pie en el rostro del jugador ya caído. Un penal a favor, Kylian Mbappé cobrando, en teoría no podría salir nada mal, pero la sonrisa que tiene en el rostro del francés se borraría tras el cobro que el arquero logró desviar para luego tocar el poste y regresar Mbappé, quien con el arco vacío no supo cómo conectar ese balón y lo mandó a la tribuna en un fallo bastante lamentable. Es el peruano galese el villano que protagonizaría el desenlace de esta insólita tanda de penaltis, pues el VAR le confirma al árbitro que se ha estado adelantando y lo termina echando expulsado para dejar sin arquero a sus compañeros que afrontaban el último penal en las manos nada más y nada menos que de un compañero, quien confiado en lo que había que hacer detuvo ese tiro penal y le dio la victoria a su equipo. Exceso de confianza a la hora de cobrar vuelve momentos que pudieran ser de felicidad en tensión pura y extrema, así este jugador falla el empate desde los 12 pasos en los últimos segundos del encuentro y posteriormente sería increpado por sus propios compañeros que elevaron los ánimos a la vista de todos. Ahora observen con qué sutileza se adelanta este portero para tapar ese primer penalti que desafortunadamente para el cuerpo arbitral decidiría repetir tras darse cuenta de su artimaña. Pese a los reclamos de todos, el penal es repetido y el arquero también repite su artimaña, quedando nuevamente en evidencia, señalándose la infracción y desatando la euforia del portero, quien recibiría la tarjeta de amonestación por parte del colegiado, regresando hacia su posición para el tercer cobro que desafortunadamente terminaría en gol del equipo rival. Parece que los guardametas de la Premier tienen la misión de confundir a Bucayo Saka a la hora de cobrar los penaltis, pues aquí vemos como por segunda vez en este videoclip le señalan el lugar al que quieren que efectúe su remate, el inglés les repite la dosis y confirma que no se dejará intimidar por nada ni nadie. Observen bien esas imágenes y díganme ustedes con qué se quedan, la buena jugada y el remate, o definitivamente, como yo, admirarán el festejo del anotador y la secuencia y coordinación de los compañeros que se unen a la emoción desbordada, incluso el técnico reconoce los excéntricos pasos que seguramente todos recordarán. Clase, perfectos movimientos y determinación además de la belleza de esta jugadora, fue como describiría yo el festejo para la posteridad que nos regaló la dama en cuestión, tras fingir dolor de confundir a todos y terminar por sorprendernos, y vaya que de muy buena manera. Edward Mendy no olvidará el día en que se disfrazó de villano para su equipo en el terreno de juego, en un momento en el que se enreda ridículamente con las piernas y cede la posesión del esférico al americano Brendan Aronson, que cobraría sin inconveniente alguno ese chequecito al portador y descontando para su equipo en el marcador. Mirada que desvía objetos es la cualidad principal de este guardameta, el remate pasa por encima y toma una comba descomunal que parece tener destino de gol, la mirada del arquero es clave sin duda, pues con solo observar el trayecto del esférico, este saldría de la dirección de gol botando en el césped y saliendo por un lado de la portería. Ahora desde la liga ecuatoriana llega el suavecito, portero del Guayaquil, que además tiene un efímero paso por la escuela de actuación de su país, pues tras agredir de manera criminal al delantero, Firge está noqueado para no recibir su castigo merecido, que sería la expulsión que pacientemente el árbitro central esperó mostrársela cuando dejó el teatro y drama por un lado. El jugador de Lyon Marcelo cometió un error luego de realizar esta falta y recibir la tarjeta amarilla, ya que realiza un gesto con su mano que termina golpeando la tarjeta y quitándosela de la mano al colegiado, lo cual hace que él mismo tome la determinación de expulsarlo automáticamente del encuentro. Jordan Pickford, el portero de Leverton, llegó al partido contra el Leicester City más que preparado, ya que se llevó consigo una botella en donde había anotado los lugares hacia donde ejecutaban los penaltis los futbolistas de los Foxes. El encargado fue James Madison y gracias a su anotación el portero inglés se quedó en el medio y detuvo el tiro rival con gran jerarquía. Luego de mucho luchar contra los zagueros rivales, este centro delantero logró crearse el espacio para rematar al arco, superando al portero pero no contaba con la presencia de uno de los defensas, quien se sacrificó deteniendo el tiro en su brazo, lo cual obviamente no se puede hacer. El árbitro no duda en señalar penalti y sacarle la tarjeta roja. De todos modos, todo termina valiendo la pena ya que el futbolista falla la pena máxima, estrellando su lanzamiento contra el larguero. La salida de este portero ante el balón aéreo y la amenazante presencia del delantero rival no fue la mejor de todas, debido a que calculó mal el pique y se vio obligado a tomar el balón en el aire antes de que él mismo lo sobrepasara por completo. Como consecuencia, él ya sabía que recibiría la tarjeta roja e inmediatamente inicia camino hacia los vestuarios. Este jugador del Newcastle, mientras sus compañeros preparaban el tiro libre, se dedicó a molestar al guardameta y tapar su campo de visión para que no pudiera armar la barrera de la mejor forma. Esto terminó siendo bastante efectivo, ya que su compañero posteriormente logró convertir el gol desde el balón parado y poner a festejar a los aficionados blanquinegros. El brasileño Neymar Jr. es uno de los máximos exponentes del piscinazo en el fútbol mundial. En este partido, cuando se encontraba dentro del área, se lanzó al suelo ante la cercanía de su marcador que claramente no lo había tocado en búsqueda de penalti. Lejos de conseguirlo, el colegiado no se tomó para nada bien el intento de engaño y expulsó del partido al astro del PSG, que caminó resignado hacia los vestuarios. En esta jugada de ataque, el futbolista de Blanco sufre una dura falta dentro del área que no es sancionada por el árbitro. El juego continúa y el jugador no se levanta mientras es asistido por uno de sus compañeros. En eso, la jugada vuelve al área y en un centro raso, que es aprovechado por este jugador para simplemente empujar el balón y celebrar el gol. En la Bundesliga alemana, este centro largo cae justo en el lugar indicado para que el delantero del equipo azul convierta el gol y corra inmediatamente a celebrarlo. Por si esto fuera poco para el portero del Hannover, él mismo tenía la mala suerte de que cuando quiere darle un puñetazo al balón, al mismo tiempo su rival se cruza delante de él, golpeándolo sin intención. El árbitro no tiene demasiada compasión y decide expulsar al de los guantes, que sin dudas no estaba en su día de suerte. Luego de cubrir de forma excelente este balón y quedarse con la posesión, el portero arruinó todo lo bueno que había hecho al entretenerse observando a su rival en el suelo. Y perdiendo de vista al otro delantero, que rápidamente le arrebató el balón y lo introdujo en la portería vacía. Misión, detener a CR7 a toda costa. Obstáculo, que el portugués se te monte encima y te aplique una llave al más puro estilo de la WWE. La experiencia en este tipo de jugadas a balón dividido donde los defensas se quieren imponer a la fuerza pone en ventaja a Cristiano, que ya se la sabe de todas todas. Brent Leno, guardameta del Bayern Leverkusen, recibe el pase de seguridad de su compañero. Y fallando la coordinación entre mente y cuerpo, su pierna no conecta al esférico y lo abanica peligrosamente, obteniendo como resultado que el balón vaya directamente al fondo de su propia portería, en un autogol por de más ridículo. Un efecto de encantamiento padeció la portera de este equipo español, que enfrentaba ni más ni menos que al Barcelona femenil comandado por Alexia Putellas, que tan solo con su propia presencia y un tiro raso sin mucha colocación, logró dejar viendo visiones a la guardameta a Tufekovic, a la que se le escurre el balón por en medio de las piernas. El saque de banda se realiza con normalidad, pero el jugador que recibe la pelota tenía en mente la desubicación del portero rival, y con una media vuelta patea directo a la portería dejando sin oportunidad al despistado cancerbero, que en ningún momento vio venir la sorpresita del remate a portería, dejando con su error abajo en el marcador a su equipo. Al más puro estilo del jogo bonito, el brasileño Anthony nos regala esta ruleta con el balón pegado en la parte interna de su botín. El giro de 360 grados se repite una y otra vez para deleite de los aficionados del United que presenciaban el encuentro. De son para Kane, que recibe con una dura embestida que lo deja en el césped con el balón rodando. ¡Y gol! Sí, señoras y señores, desde el piso el gran delantero inglés logra conectar y batir al arquero que nunca dio por perdida esa pelota, y como último recurso pateó al ras de piso para descontar en el marcador la ventaja de los Spurs. Observemos juntos este doble remate de cabeza de este defensor central, que en un primer momento corta el servicio al área, pero después quiere cederle esférica al portero. Sin embargo, le pone demasiada fuerza a su remate, superando incluso a su compañero de los guantes, y mandando la pelota directamente al fondo de las redes, en un muy grosero error que sin dudas nos deja una mueca de risa a todos. Remate cruzado y el portero reacciona. Contra remate y el portero no puede hacer nada para impedir el gol, que hay que celebrar. Así lo cree este jugador número 10 que quiere saltar la valla publicitaria, pero no logra superarla con su salto, y cae de cabeza al otro lado de la publicidad frente a su afición. Literalmente se podría decir que este portero salió a atrapar gallinas, miren nada más como el balón está muy cerca de él e incluso le hace un pequeño bote en su pierna, pero nunca lo puede tomar con las manos. Después del bote, el balón se le escapa y queda a merced del delantero, quien tan solo tiene que empujar la pelota para festejar la anotación. Luego de recibir el pase atrás por parte de su compañero, este portero del Bayern Leverkusen intentó despejar el balón, pero se le fue demasiado lejos y le dio oportunidad al delantero que presionaba de llegar hasta el esférico y mandarlo hacia el fondo de las redes de la portería. El remate de este delantero en el mano a mano no llevaba demasiado peligro, pero las manos de manteca de este portero le jugaron una mala pasada. El balón se le escurrió entre las piernas y fue a parar nada más y nada menos que hacia su propio arco. En la disputa por este balón la defensa logra ganar el duelo provocando la ira del delantero, que para descargarse patea fuertemente el balón con la mala fortuna que le da en el rostro a uno de los niños recoge balones, por lo que en un gesto de arrepentimiento instantáneo este futbolista acudiría rápidamente a disculparse. En el contragolpe este futbolista corre lo más rápido que puede para retornar al área, pero en el camino se lleva por delante al árbitro en el encuentro, que no se toma para nada bien este pequeño incidente. Primero le devuelve la gentileza con una patada al jugador y posteriormente le mostraría la tarjeta roja. En la serie A italiana la patada del balón de este jugador de la Fiorentina va a parar directamente en una región muy delicada del futbolista del Napoli, que rápidamente se lanza al suelo con claros y evidentes gestos de dolor. En este partido de UEFA Champions League, la disputa por el esférico entre Rabiot de este jugador culmina en lo que parece ser un golpe en el rostro por parte del francés a su adversario, o al menos es lo que aparenta, ya que en la repetición podemos ver que todo se trata de una actuación por parte del jugador en el suelo, que tan solo estaba buscando obtener una falta a favor de su equipo en una zona muy peligrosa del terreno de juego. Luego de regatear de forma espectacular al delantero que se acercaba a presionarlo, este portero se durmió en sus laureles y esperó demasiado con el balón en los pies antes de decidir qué hacer con él. Esto le dio tiempo al rival de incorporarse y arrebatarle el esférico rápidamente para poder definir con la portería completamente vacía y a su disposición. Cuando Mohamed Salah tenía la oportunidad de marcharse solo hacia la portería con el balón dominado, el portero del Newcastle, Nick Pope, no le quedó de otra alternativa que utilizar las manos. Aunque haya sido fuera de su área, zona del campo de juego en donde está prohibido hacerlo, incluso para el portero, el árbitro le muestra la tarjeta roja, aunque Nick ya sabía que eso iba a suceder. Volvamos un poco atrás en el tiempo para ver este ataque del FC Barcelona en donde el centro desviado por el defensor es aprovechado por un joven Lionel Messi para empujar el balón hacia la portería, simulando impactarlo de cabeza. La autoridad máxima de este encuentro, el árbitro, no se percata de lo que había hecho el argentino y convalida este gol ilegal a favor del elenco culé. Ante la impotencia por no llegar al cabezazo, este delantero extendió su brazo para desviar el balón dentro del arco de una forma demasiado evidente. Aún así, el árbitro no se dio cuenta de lo sucedido y dio como válido un gol que debería haber sido anulado. Cuando este futbolista remata el arco desde el borde del área, el defensor del Brujas de Bélgica detiene el lanzamiento con su mano derecha tal y como si fuera un portero. La jugada fue demasiado arriesgada y el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja, señalándole el camino a los vestuarios. El gran Thomas Müller cometió este grosero error al intentar apresurar este tiro de esquina y terminó mandando su pase más allá de la línea de fondo, dejando desperdiciada una chance de gol para su equipo. Posteriormente podríamos ver como desde el banco de suplentes, los compañeros no disimularon los gestos de risa hacia el delantero alemán. Este saque de portería pretendía alejar el peligro del área, pero en vez de eso, el balón impactó en el rostro del delantero y terminó ingresando hacia la portería de forma impensada. El lateral argentino Zabaleta intentó enviar el centro hacia el área rival, pero su pie de apoyo le jugó una mala pasada y terminó enviando el esférico hacia la línea de fondo provocando el saque de arco. Desde las gradas, un aficionado rival no tiene ningún reparo en mofarse del pobre futbolista del West Ham. Vaya manera de entregarlo todo la de este defensor. Cuando el centro llega a primer poste, la altura del balón complica un poco, pero no es impedimento para que con el pecho resuelva la situación. Sin embargo, el peso del cuerpo le juega una mala pasada y hace dar una voltereta al futbolista, que luego pisa con toda su humanidad el esférico y el balón le queda su guardameta que de inmediato frena el peligro de la jugada. Al Divo Martínez lo desafiaron con este remate colocado desde afuera del área. Es extraño ver que el lance del argentino se vea a destiempo. El balón pega en el larguero y toma el guardameta cayendo después del lance. El esférico pega en la cabeza del Divo y se mete en su portería. La expresión en su rostro nos lo dice todo, pues sin duda fue un muy gracioso pero desafortunado momento. Alex Chamberlain vivió de cerca la desesperación de ver pasar el balón con dirección a gol sin poder intervenir en la jugada. Es por eso que sintió la tentación de meterle la mano para evitar el gol. Los reclamos hacen notar que el árbitro no había alcanzado a ver la infracción y tras corroborarla actúa en consecuencia, echando del partido a otro jugador que no era el infractor, colaborando con la secuencia de acciones chuscas en este partido. El servicio a profundidad parecía perdido y asimismo lo percibía David De Gea, quien esperaba cualquier movimiento extraño del esférico abrazado del primer poste. Cuando el futbolista rival alcanza a puntear el balón antes de que abandone la cancha, el esférico le pasa por entre las piernas al portero español, colándose para que otro delantero empuje la pelota sobre la línea de gol. Suele pasar que a los jugadores se les termine la cancha, y este es el caso de Rashford, quien hace lo imposible porque el balón no abandone el terreno de juego. Sin embargo, como consecuencia y por la velocidad, se termina impactando con la pantalla de publicidad y dejándonos ver un doloroso momento del número 10 del United. Ante la duda de la defensa y portera de este equipo, se acercan con mucho temor a equivocarse, dejando botar peligrosamente el balón en el área. La delantera no desaprovecha la oportunidad, que lentamente se dirige a portería, por lo que la guardameta llegaría a las lágrimas luego de lo sucedido. En este partido, el césped le jugó una mala pasada a Paulo Dybala, que tras cobrar este tiro de esquina, el balón salió desviado e incluso ni siquiera llegó al área. Abandonó el terreno de juego. El argentino no tuvo nada más que mirar al piso y observar el gran hueco, causante de su terrible cobro de tiro de esquina. En este saque de manos, el balón se disputa muy cerca de la línea lateral. Uno de los defensores no quiere saber absolutamente nada del esférico y despeja sin contemplación alguna. El juez de línea estaba tan cerca de la acción que termina llevándose tremendo balonazo en la cabeza que lo deja fuera de combate por unos momentos. Cuando el portero de este equipo toma en sus manos el esférico, todo parecía indicar que estaba bajo control, pero de un momento a otro todo se vuelve un caos cuando así de la nada el guardameta le sirve a los pies el delantero y rival el esférico y coloca la pelota pegada al palo para celebrar un tanto más que sencillo para su equipo en este partido. El ataque de la loba italiana termina en este recentro que nadie puede rematar. El defensor central logra despejar un con potencia, pero para su mala fortuna el despeje va directo a la cabeza de su compañero de equipo. La inercia de la pelota la manda a guardar a su propia portería, dejando sin posibilidad alguna a su guardameta. El número 10 de cada equipo siempre suele ser el jugador más talentoso, lo cual no siempre asegura que cada jugada se resuelva con la mejor técnica y decisión, y así lo muestra esta oportunidad de disparo dentro del área que manda el esférico tan desviado que casi lo pone al tiro de esquina. Vaya manera de derrochar talento la de este futbolista. Cuando este futbolista se llevaba el balón solo y define ante la salida del portero, se dispone a celebrar su gol cuando en realidad el balón ni siquiera había entrado, debido a que se detuvo por el lodo que había frente a la portería. Por suerte para su equipo, los defensas se dieron cuenta tarde y no reaccionaron a tiempo, como si lo hizo su compañero de equipo el cual remató el detenido balón y aseguró el tanto para los suyos. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este te invito a que veas este video donde encontrarás momentos más raros en el futbol. Sin más que agregar yo me despido y nos vemos hasta la próxima.